Podrás bajarlo, podrás subirlo, podrás verlo, podrás quererlo, podrás vestirlo, podrás bailarlo, podrás escucharlo, podrás sentirlo, podrás actuirlo, podrás desearlo y no podrás imitarlo, podrás grabarlo, podrás pasarlo, podrás almacenarlo, pa' un de los recuerdos locos, podrás cantarlo, podrás ampliarlo, podrás llevarlo, podrás quererlo y devolverlo, no podrás imitarlo. Esta canción habla de antaño, dejando atrás peldaños De amistades perdidas y encontradas de año en año De ensaño contra el espejo y clac, clac, le hago daño Cristales rojos en el baño Son reflejos que ya nos vienen llegando Recuerdos que conmigo siempre van andando Nuestra amistad sin pausa va, arrastra Saltamos y basta, antes, ahora y siempre con las mismas ganas Bombocla, cada día en mi Walkman, camino del boulevard hasta llegar al BBB En Córdoba, ciudad natal, imperio garifal Marco de la mezcla, catedral, mirando casi a la meca Visión en alza, entenamiento en causa, salvando distancia Son muchos los que quedan en el estado de gracia VKST, OSM, SPC, Exit Fund, Córdoba, Granca Podrás bajarlo, podrás subirlo, podrás verlo, podrás quererlo Podrás vestirlo, podrás bailarlo Podrás escucharlo, podrás servirlo, podrás actirlo Podrás desearlo, no podrás imitarlo Podrás grabarlo, podrás pasarlo, podrás almacenarlo En un baúl de los recuerdos locos Podrás cantarlo, podrás ampliarlo, podrás llevarlo Podrás leerlo y devolverlo, no podrás imitarlo Éramos jóvenes buscando una salida de unión en cada día Escribiendo grave, escribiendo en fan Nos veías en ese garido que nos daría la vida Rompe olas, música, donde te firmas Pasado en hechos reales de una época atrás Una era de amor y música sin pausa Una historia de unión por la música Casi cabe también decir que la clave fue el reato El OCC, cantinar y fumar hasta amanecer Hablar, compartir, ayudar hasta el anochecer Veinticuatro horas día a día, mi guiardia Compañía aprendida, que rinza y calma Muchas horas, las tardes, las noches y los días Los grafitis, amigos y sirenas de policía Aslan, Fátima, muralla del mar Rubiano OCC, CBV, el barrio Ozoco, nos podías Podrás bajarlo, podrás subirlo Podrás verlo, podrás quererlo Podrás vestirlo, podrás bailarlo Podrás escucharlo, podrás servirlo Podrás actirlo, podrás desearlo No podrás imitarlo, podrás grabarlo Podrás pasarlo, podrás almacenarlo En la columba, un de los recuerdos locos Podrás cantarlo, podrás ampliarlo Podrás llevarlo, podrás leerlo Y devolverlo, no podrás imitarlo Poniendo el alma en ello Éramos aún jóvenes sin vello Aunque podías ver en cada esquina un camello Con nuestras pintas fuimos los plebeyos Nuestro sello, nuestro barrio presente A día de hoy, nuestra unión está atente En soledad, tras novedad O moda, que también llegó a nuestra gran ciudad Nada me iba a parar, ni nada nos paró ni parará Con el que hay jamás, lo que pasen 20 años más Son recuerdos dorados de aquella revolución L.N. Sala, Nana, Madery, Timu, Saquerlon Robin, Fran, Miguel, Laura, Jackie, Chico, Doctor Romayuso, Vargas, Pesitox y mi corazón Nuestra opinión está de antaño Buscando un ritmo extraño Sintiendo un método didáctico lento, pero más práctico Llámanos fanáticos, llámanos cerrados Estamos donde quieras y nos venan Podrás bajarlo, podrás subirlo Podrás verlo, podrás quererlo Podrás vestirlo, podrás bailarlo Podrás escucharlo, podrás sentirlo Podrás adquirirlo, podrás desearlo No podrás imitarlo Podrás grabarlo, podrás pasarlo Podrás almacenarlo en un baúl de los recuerdos locos Podrás cantarlo, podrás ampliarlo Podrás llevarlo, podrás venderlo y devolverlo No podrás imitarlo Podrás, podrás, podrás No podrás Podrás, podrás, podrás No podrás Podrás, podrás, podrás Podrás, podrás, podrás Podrás, podrás 2010, mil verdes Rebordición, aquellos maravillosos años Sar isala, irritated, infelizadas Podrás directo, podrás Podrás, podrás Podrás, podrás 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 Gracias.